Estamos con otro oyente, pero antes nos atiende el exministro Sabas Pretel de la Vega, a propósito de la decisión judicial que le favorece. Exministro Sabas Pretel, gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Julio, me encanta saludarlo, ¿cómo están? Bien, doctor Sabas, esta medida que ha tomado el Consejo de Estado, tumba su inhabilidad y destitución en la Procuraduría. ¿Eso qué efectos prácticos tiene? Hombre, Julio, sobre todo que se empiece a abrir camino esta barbaridad que hicieron conmigo. Usted se acordará que el Procurador me absolvió por lo de Gilles Medina. Inmediatamente la Corte Suprema le abrió una investigación penal disciplinaria a él. Entonces el hombre, después de haberme absuelto, diciendo que en un fallo clarísimo, diciendo que Sabas Pretel nunca se esteremitó a sus funciones y cumplió con la ley, entonces me sanciona por lo de Teodolindo, quien ni siquiera había hablado conmigo. Entonces yo le dije al Procurador, Procurador, por amor a Dios, no, esto es una presión indebida. Inclusive Maritabel Rueda y otros periodistas dijeron en los medios, el Procurador ya está perdiendo la independencia porque absuelve a Sabas Pretel por Gilles y ahora le exigen que lo sancione por el cuento de Teodolindo. Y entonces el Procurador, presionado a mi manera de ver, yo a él lo perdoné porque qué más hago. Entonces me sancionó y me destituyó por lo de Teodolindo con quien yo ni siquiera había hablado. Metí el recurso, pero eso me obligó a varias cosas. Primero, renunciar a la embajada y a los cargos que yo tenía. Segundo, con embajada en Grecia, retirarme la presidencia del Programa Mundial de Alimentos, la ONG más grande del mundo, donde yo estaba metido de patas y manos, y venirme para Colombia destituido por la Procuraduría. Pues en efecto, eso fue una locura y se cayó. Sirvió de base esa decisión para que inclusive me la mostraran en el juicio ya en lo penal. Y resulta que era absolutamente ilegal y falsa. Se ha caído. Espero que esto me sirva. Fue una especie de segunda instancia. El Procurador me sanciona, voy a segunda instancia, a un Consejo de Estado, estudian y dicen esto fue absolutamente ilegal. Y se cae. Y quedaba en firme única y exclusivamente la absolución contundente que me dio el Procurador. Espero que esto haga entender la Corte. ¿Por qué no me da una segunda instancia para que personas independientes me juzguen? Pero no. Yo no sé por qué a la Corte le preocupa una segunda instancia cuando sería tan fácil nombrar a unos con jueces. Doctor Sabas, el Consejo de Estado tumba la sanción disciplinaria por un tema de prescripción. ¿Esa misma prescripción aplicaría desde el ámbito penal en el marco de esta revisión que usted pretende de la condena proferida por la Corte? No, a mí el Procurador lo más importante fue su decisión sobre los libres, donde dicen todos los temas, en todos los tonos, perdón, que Sabas Petel nunca se extralimitó y cumplió con todas las funciones legales e hizo muy bien en tomarla en el trabajo que hizo en el Congreso de manera transparente. Lo presionan y entonces porque lo lindo me sale con semejante barbaridad, inclusive, como usted dice, ya prescrito. Yo se lo explico al Procurador, pero nada, mucha gente me manda decirlo tranquilo que eso lo gana en el Consejo de Estado. No, pero me destruyó mi vida. Me encontré con el Procurador aquí y él se preocupó, me imagino que pensó que yo le iba a decir que eso era que barbaridad. Y le dije a él, le voy a darle un abrazo cristiano y yo lo perdono a pesar del daño que me ha hecho. ¿Pero qué pasó? Que eso me lo enrostraron a mí en el momento que la Procuraduría había dicho que yo sí era culpable, a pesar de que la Fiscalía decía que nunca me habían podido comprobar el ofrecimiento. Pero como yo era un ministro destacado, entonces yo era culpable. Entonces espero que eso me sirva en lo penal para que la justicia cambie este rumbo perverso que ha llevado durante tanto tiempo y Montalegre fue un gran protagonista de esta atrocidad en la Corte Suprema y unos magistrados que también requieren el perdón de Dios. Pero insistiendo con la pregunta que le hace Ana María, aquí la decisión que toma el Consejo de Estado no es porque encuentre que usted no es responsable, simplemente por un tema de tiempos. Hijita, yo sé que a veces no es fácil darles la razón a un pobre perseguido políticamente. Pero mire, hay dos decisiones de la Procuraduría, en la que manzuelve de manera continuante el Procurador en el caso de Yidis y después por presiones indebidas, repito, dicho hasta por María Isabel Rodríguez y por todos los periodistas. Procurador, actúe independientemente, esto ya es una persona loca de la Corte sobre la Procuraduría amenazándolo a él con destituirlo si no procedía. Procede y me sanciona por lo de Pedro Lindo con yo ni siquiera haber hablado con él. Entonces, tumbo eso. ¿Pero qué queda en firme? Sí queda en firme mi absolución total y continente de la Procuraduría. Me vengo, me tumbo lo de la Corte Suprema de Justicia porque hicieron una maroma horrible para que me acusara un delegado absolutamente radical contra Uribe. La tumbo, se cae. Ah, entonces aparece ahora Vivian Morales y me delega en el amigo del anterior y viene en el monstruo de Montalegre y hace lo propio. Va allí y dice al juicio y dice, sabe, porque él no le ofreció a nadie, él solamente cumplió órdenes. Le digo yo a la Corte, yo que hago un juicio por haber cumplido órdenes año y medio después de la reelección. Ah, no, usted es culpable de todas maneras porque si usted era ministro destacado, entonces seguramente supo que Uribe ofreció y Uribe resulta que el diablo le iba a ofrecer a una notaría cuando hasta coronel en la entrevista le preguntó y dice, ¿Usted tuvo ofrecimiento de notaría? No, yo no tuve ningún ofrecimiento de notaría. Pero aquí estoy detenido, preso. Es una cosa lamentable. ¿Por qué la Corte Suprema de Justicia no acepta como acaba de suceder como una especie de doble distancia? Doctor Sáenz. ¿Qué me falla? Y con esto estoy diciendo, aquí se abusó de mil maneras. Usted tuvo que salir... Acá, en la operación, igual. Yo soy inocente, créanme que así lo decidió la Procuraduría y así lo decidió en primera distancia la Corte Suprema de Justicia cuando me iban a absolver, cuando me iban a condenar con la primera condena y la tumbaron. Doctor Sáenz, pero perdone. Usted tuvo que salir. Yo creo que en los niveles internacionales acepten este argumento y que tengan ya una segunda distancia, porque la Corte se preocupa con una persona independiente. Es que estamos repitiendo otros temas. Queríamos solamente comentar la decisión de ayer y conocer su reacción. Ha sido usted muy amable, doctor Sáenz. Los amables son ustedes y que Dios los bendiga. Y aquí yo sigo mi tarea. Mientras tanto, tengo a todos los infantes de Marín estudiando bachillerato, porque es muy doloroso que les enseñemos a disparar y no tengan bachillerato. Estoy metido hasta el tuétano en ese tema. Ya regresamos. Esta es la W desde el lugar de detención de Sabas Pretel de la Vega. No, yo me... Gracias.